La Red Española de Filosofía, presidida por María José Guerra Palmero, impulsa este marzo de 2018 esta iniciativa para manifestar nuestro reconocimiento intelectual y nuestra gratitud a las pensadoras, a las filósofas de todos los tiempos. Grupos de académicos de otros lugares del mundo, como la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford, se están sumando a esta iniciativa para reclamar poder leer clásicos del pensamiento. Poder leer a mujeres filósofas de diferentes etnias, culturas y épocas que han hecho aportaciones relevantes a la historia del pensamiento. Con este objetivo quiero resaltar la figura de Margaret Gilbert, filósofa británica, especialista en la filosofía de las ciencias sociales, que ha hecho aportaciones de gran relevancia a esta área, la de la filosofía de las ciencias sociales, pero también a la filosofía moral y política. Gilbert ha profundizado en la lógica y la identidad de los grupos sociales. En su investigación se plantea por qué pueden los individuos compartir objetivos. ¿Disponemos de una intencionalidad colectiva? ¿Disponemos de un nosotros? ¿Qué clase de acciones desarrollan los grupos sociales? ¿En qué consiste la obligación política? ¿Se puede definir más allá de la moral? Gilbert disputa la teoría de la elección racional porque se opone a una visión instrumental de la racionalidad humana y propone su propia visión acerca de la racionalidad humana y de la agencia social. Algunas de sus obras más importantes son ¿De guay sus obje Alongsaux ¿Se debe definir más allá de la autofór체immtudio niños? ¿Se debe ejercicio a las clasas de los Tiempos argentinos? ¿Cuál es la realidad de los tiendas humana de los que cuesta? ไป Seo Ve